Telemundo une a la familia con un especial musical estelar virtual Concierto en casa este sábado, eso es mañana, mañana 21 A las 7 en todas sus plataformas Incluirá a grandes artistas como J Balvin, Luis Fonsi, Alejandro Sanz, Farruko, Prince Royce Entre otros, mañana a las 7 Y ahora sí, mis amigos Estamos listos Tú tienes ahí la música de Rocky, la música de Rocky Ellas jugaron en la muralla Y Sudeli ha estado molestando que quiere la revancha y quiere la revancha La íbamos a hacer la semana que viene Pero ella insistió que hoy quería la revancha ¡Ay, riña! Estamos preparados, señoras y señores La muralla, gracias ¿Qué pasó, productor? ¿Qué pasó, productor? ¿Qué pasó? Mira Ajá Al WhatsApp de producción Ajá Mínimo Habían 25 mensajes De Sudeli Que quería jugar sí o sí Hoy Por lo tanto Hay una regla Ajá La van a jugar más rápido Más rapidito Exacto Ahí está Así que la muralla Estamos preparados Gracias a nuestra buena gente De lotería electrónica Es bien importante este mensaje Mira, siguiendo la orden ejecutiva Y por el periodo de emergencia Las ventas y sorteos de lotería electrónica Y lotería tradicional de Puerto Rico Quedan suspendidas hasta nuevo aviso Si tienes jugada anticipada Tranquilo que tu jugada está segura Si tienes el boleto ganador Y vences durante el periodo de toque de queda Tranquilo Luego podrás redimirlo, J.D. Y para más información Pendidas las cuentas oficiales en Facebook Las loterías de Puerto Rico Se preocupan por nuestra gente ¿Ok? Se preocupan por ti Y por eso te piden Que te quedes en casa Este virus Lo paramos unidos Bueno, ahora sí Lotería electrónica Preparando la revancha Señor, señores Ladies and gentlemen Señor, señores Natalia versus Sudeli Pero Ellas van a estar jugando Por 400 dólares Para alguien En su casa Porque queremos que usted Se quede tranquilito en casa Y que gane dinero Tenemos la primera llamada Hello, buenas noches Tengo a Alexi en línea Y tengo a Yanira Hello, buenas noches Buenas noches Yanira, ¿estás bien, mi amor? Sí, estoy bien Gracias a Dios ¿De qué pueblo tú eres, Yanira? De San Juan De San Juan Yanira, ¿estás en tu casa tranquilita, verdad? Sí ¿Allá estás solita o estás con tu familia? Estoy con mi familia Muy bien Yanira Si Sudeli gana Si Sudeli gana Yanira Tú te llevas 400 dólares Para San Juan Te lo enviamos Por la TH móvil No tienes que llegar acá ni nada Te lo enviamos y ya ¿Está bien, mi amor? Está bien Tengo en la otra línea A Alexi Alexi, buenas noches Buenas noches ¿Cómo estás, Alexi? ¿Todo bien? Todo bien ¿De qué pueblo es usted, Alexi? De Corozal ¿Usted es de Corozal? Guau ¿Cuántas veces llamó para que entrara su llamada? Un montón 51 ¿Cuántas? 51 50 Arrayo Pero entró lo que nuestros amigos Adolfo, dame un segundito para explicar esto Entran muchas, muchas llamadas Señora, mire No se moleste si sale ocupado Porque es que va a salir ocupado Usted sigue intentando Sigue intentando Porque es que están entrando muchas llamadas Y la suerte es loca Y a cualquiera le toca Mira, mi amigo Alexi de Corozal Entró su llamada Después de la 51 llamada ¿Verdad, Alexi? Sí Ok Alexi Si Natalia gana Usted se lleva 400 dólares para Corozal ¿Está preparado? Sí Señoras y señores Comenzamos por 400 dólares La muralla Y la campeona comienza La campeona Ahí está La campeona La campeona Con actitud Ahí va la casi casi ganadora Ahí está Ahí está Natalia Adelante Ahí está la campeona Y ahora va la casi casi Dale Ahí está Ahí está Señoras y señores ¿Quién ganará hoy? Con actitud La que tumbe la bandeja de bola de playa Perdió La que tumbe la bandeja arriba Perdió Oh, 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 oh Está confiada a Sudeli Alexi, dile algo, Alexi ¿Qué rayos? Alexi, dile algo a la tuya Con actitud Hasta la producción Es Team Joe Ahí está Ay, Dios mío Ay, Dios mío Oye, hay 400 dólares Gracias a Lotería Electrónica J.D. Eso ha sido nuestra gente De Lotería Electrónica Vamos a ver Quién se lleva los 400 Natalia está luchando Por Alexi en Corozal Vamos a ver Si lo logra Cuidado Se complicó esto Se complicó esto Señores, señores Ahora sí Tumbó media muralla ahí Ahí viene Sudeli Canta Casi, casi Ahí viene Sudeli Ahí está Ahí está Está molesta Está molesta Sudeli Ahí está Está dando cantazo ahí En nombre de Yanira Recuerde que es por 400 dólares Por mi amigo Allá en su casa Gana desde su casa Hoy Ahí va Natalia Ahí va Natalia Por Alexi en Corozal Natalia está por Alexi Y Sudeli por Yanira en San Juan Y Yanira está Yanira, tú me escuchas Alexi, ¿me escuchan? Sí Alexi Alexi, dile algo A la tuya, Alexi Alexi, te escucho Dile algo, Alexi Vamos, vamos, ganando Vamos Mi amor, dile algo A la tuya, dile algo Ahí está Vamos, Yanira Vamos a ganar Ahí está Ahí está Es por 400 dólares Esto está por caerse Esto está por caerse Señores, señores Está por caerse Natalia siempre me lo deja Esto está por caerse Mira Ahí Te la dejé muy fácil Mira, sin presión Sin presión a Sudeli Pero Sudeli Si pierdes hoy Te vamos a redajar Toda la semana Voy a hacer la semana Y la vamos a bloquear Del WhatsApp Ok Vamos a ver Alexi, ¿dónde le da a Alexi? Vamos a ver ¿Quién le toca a Sudeli? Sí, a Sudeli Mira, que ellas están casi por caerse Mira Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está por Yanira Por Yanira Ahí está Ahí está No, no Está asegurando Está asegurando Deje No, no, la de abajo La de abajo ¿Cuál es Sandra? ¿Cuál es? ¿Sandra cuál es? Alexis, Alexis Alexis, ahora Dile a Alexis Tú le dices a Alexis A la del medio A la del medio ¿Alexi a cuál le da? Chicos, bajen un poquito De televisión en su casa Sandra y Alexis Bajen un poco el televisor Escúchenme por el celular ¡Ay! ¡Ay! Esto está por caerse Esto está por caerse Señores, señores Cuidado, Natalia Cuidado Ahí está Ahí está Está viva Está viva Le toca a la casi casi Dale, Sudeli Concentrada, concentrada ¡Ay! ¡Ay! ¡Se cayó! ¡Muyo! 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 Aquí Ahí está Por 400 dólares El que tumbe la bandeja Perdió ¡Ay! 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 Asustante, Alexis, Natalia Está poderosa, Natalia Dijeron que era rápido Esa era la condición De la rebañona Yo no te voy a demostrar Ahí va, Sudeli Dale, Sudeli ¡Ay! Dale, Natalia Te toca Dale, Natalia ¡Dale, Natalia! ¡Vamos allá! Ahí está ¡Wow! ¡Ay! 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 ¡Túmbala! ¡Túmbala! ¡Ay! ¡Ay! Ahí está Dale, Sudeli Ahí está ¡Natalia te toca! ¡Dale, Natalia! ¡Ay! ¡Reñido! ¡Ay! 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 ¡Ganó Sudeli! ¿Eso significa? ¿Qué? No voy a molestar con el WhatsApp Por favor Yanira Yanira Se lleva 400 dólares ¡Felicidades! Yanira Yanira No enganche Mi amor No enganche Pero no enganche Para nada Vamos a una pausa Hasta Puerto Rico Gana Venimos rápido ¡Felicidades! Nos vemos ahí Puerto Rico ¡Gracias!